Cuéntame tú, ¿para ti qué es la uva Pedro Jiménez? Después introduciré yo técnicamente. ¿Para ti qué es? ¿Qué significa? La Pedro Jiménez para mí es una uva, como tú bien has dicho, muy versátil y además de origen desconocido. Yo tengo, desde mi punto de vista, una pequeña investigación que dice lo siguiente, porque tú de Pedro Jiménez sabes mucho más que yo. El origen parece ser que viene de Grecia y de Grecia en realidad pasa a Canarias. De Canarias ya pasa a la península ibérica y se asienta principalmente en Montilla, Moriles y en Córdoba. Y tiene muchísimas sinonimias, como tú sabes. Por lo tanto, yo creo que hay que desterrar ya lo de Peter Siemen, el soldado de los tercios de Flandes, que todavía en escuelas de hostelería y en escuelas de cata se sigue diciendo. El tío que la descubrió se llama Pedro Jiménez y se acabó. Pues mira, yo voy a tomar esa aseveración tuya. Que parece ser que es la malvasía griega, ¿eh? Sí. Al final, para mí yo creo que, como bien dices, es una variedad de uva que ha hecho un largo viaje en toda Europa, entrando, quizás entraron también, no lo sé, pero bueno, todos sabemos que en la época de los fenicios, es casi las primeras plantaciones de viñedos que vienen hacia Europa. Pero lo que sí es verdad es que la variedad de Pedro Jiménez es una variedad… Es mediterránea, es mediterránea. Mediterránea, eso es. Se adapta muy bien a según también qué zonas climatológicas, ¿no? Porque fíjate que la variedad de uva, al tener la piel tan fina, es muy frágil a la humedad. Eso quiere decir, para mí, ¿eh? Y yo, si estoy equivocado, me lo dices y me corriges. Para mí, el potencial que ha habido en Montilla Moriles con la variedad de uva Pedro Jiménez, justo por la climatología, por la ausencia total de humedad ambiental, en el periodo en el que la uva tiene que desarrollar toda su fase como fruto, ¿no? Y quizás por eso mismo, en otras zonas, en la costa, en Andalucía, bueno, cualquier capital o cualquier zona vitivinícola de Andalucía que esté pegada a la costa, al mar, la humedad ambiental no es tan óptima para esta uva. ¿Es así o no, Jesús? Yo pienso que sí, que es así. Pero fíjate, ¿eh? La historia del Pedro Jiménez se remonta al siglo V antes de Jesucristo incluso. O sea, que es que es muchísimo más viva todavía. Por lo tanto, es una de las uvas más importantes del mundo. Pero ¿sabes lo que más me duele a mí, Paco? No. Que no le damos importancia ni a nuestros vinos ni a nuestras uvas. Porque si esto estuviese en manos de italianos o ingleses, esto tendría que haber cuotas para comprar Pedro Jiménez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que ese es un hándicap que tenemos la industria alimentaria en este país. Ya solo el vino. Yo cuando viajo por el mundo y te das cuenta de la implantación y, digamos, la imagen que trasladan los productos italianos, franceses, hay veces que te da envidia sana y se me cago en la mano. ¿Por qué no podemos hacer esto, no? Y bueno, yo creo que tenemos herramientas, hoy tenemos conocimiento y hoy podemos llegar a muchos sitios. Yo creo que estamos en una posición muy buena, ¿no? Es un momento dulce, yo creo, ahora para la Pedro Jiménez. Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el mejor momento, fíjate. Bueno, y otra cosa que a mí me encanta de la uva Pedro Jiménez es la capacidad que tiene de desarrollar vinos tan dispares, tan distintos y tan fantásticos como son los vinos generosos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Es versátil también en la gastronomía, porque realmente hasta con un buen puro habano puedes tomar un Pedro Jiménez, fíjate. Hasta con un buen puro habano y sustituyendo a un brandy incluso. O sea, que además tú lo has dicho. Sí, sí. Para mí un producto, fíjate, yo hay algo que, dándote la razón a lo que acabas de decir antes sobre que no le damos o no la potenciamos a los que debiéramos, fíjate que se conoce más la palabra Pedro Jiménez asociada a la gastronomía casi que al vino. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, se puso más de moda, más en boca de todos, a través de los chefs, de la restauración y de la gastronomía, que haciendo vinos de Guapasa. La verdad que ya sí. Sí, señor. Bueno, ¿y qué me cuentas de Montilla, de estos vinos, de esta uva? ¿Qué sensación tienes ahora? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que en cierta medida hay otras zonas que os han ganado terreno. Aunque para mí el epicentro del Pedro Jiménez está en Montilla Moriles y en Málaga. Yo creo que la gente no sabe, por ejemplo, que los Pedro Jiménez de Jerez son de Montilla Moriles en el 90% de los casos. Por lo tanto, yo creo que vosotros tenéis que coger el tren ya definitivamente porque lo merecéis. Fíjate en la palabra montillado, por ejemplo, que lo utilizan los jerezanos y, sin embargo, el origen es vuestro, de Montilla Moriles. Por lo tanto, con la historia que tiene Córdoba, yo creo que vosotros... Mira, hay una cosa que me dijo un crítico francés que a mí me dolió un poco. He ido a la zona de Montilla Moriles y he visto muchas macetas y muchas en las bodegas. Pero no he visto vitalidad, no he visto emprendimiento. Digo, no te preocupes que esto cambiará con el tiempo. Efectivamente, como tú sabes, los franceses consumen mucho Oporto y consumen mucho vino dulce. Por lo tanto, esa visita de mi amigo el francés a mí me molestó porque dice, sí, he visto muchas jaulitas con pajaritos en las bodegas, muchísimas macetitas, pero he visto poca actividad. Digo, no te preocupes que llegará su momento. Efectivamente, yo creo que ya estáis en pista de aterrizaje y ahora el vino dulce se ha puesto de moda y la gastronomía también. Por lo tanto, no me extraña que se asocie a la gastronomía, pero eso también es bueno porque España, como tú sabes, tiene de los mejores restaurantes del mundo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno ahora. Y la versatilidad. A mi amigo le llama la atención porque siempre tenemos el concepto de Pedro Jiménez como dulce. Sin embargo, fíjate, los vinos secos que hacéis, por eso es tan versátil. Pero no solo eso, sino que vosotros tenéis muchísimas posibilidades.